Miren la leche, miren la leche, miren la leche Mera leche, mera leche Parceros, esta motocicleta tuvo el problema de que le pasó el líquido refrigerante Ahí pueden ver como está el aceite, miren como chorrea Y vamos a mostrarles pues que se debe hacer Acá pueden ver Cómo quedó No tiene en la parte de acá Esto fue por descuido del dueño Toca cambiar El filtro de aceite Se va a cambiar el filtro De aires De una de lana de una carburación, sí o no? Se van a hacer una carburación Miren esto Muestra este carburador Y esta se le fue el aceite, el líquido refrigerante fue en forma Bastante, bastante Ya se le cambiaron los empaques de la culata, sí o no? De la culata, de la culata, del cilindro Le cambió los sellos Los sellos, los gorros Bueno, pero miren como está lechoso Está lechosísimo ¿Qué se debe hacer esto? Después se le va a hacer un Un enjuague, digámoslo así Para no tener que bajar todo Cuando se previene pues el problema rápido Cuando ya es mucho tiempo Ya toca bajar todo el motor Y hacerle pues Lo que es el lavado como tal Y cambiar muchas piezas Por eso hay que estar pendiente de esto Por si a ustedes se les pasa Se les dañan los retenedores ¿Estos ya los cambiaste? ¿Los retenedores? Por si les dañan los retenedores Hay que cambiarlos rápido ¿Para qué? Para prevenir de que todo el líquido Se pase acá el motor Y haga un daño ya más Más grande la motocicleta Gracias Juan Entonces Como se Como se Le cambió eso rápido ¿Estos son cuáles? Los de la bomba de agua Estos son los Reténes Estos que están estostados Estos son los retenes De la bomba Del agua Que viene En esta parte de acá Miren el estado en que están Quedaron Fue tostados Y ya muy malos Yo diría que la recomendación Es cambiar esos retenedores Que por ahí cada 40 mil Para prevenir Para prevenir O si es una motocicleta Que le está bajando Mucho el líquido Tienen que mandarla a revisar En esa parte de acá Para que no tengan Esa clase de problemas Miren Como se pone el aceite Cuando Se le pasa El líquido refrigerante Eso es un chocolate O un café con leche Como él le dice Entonces Ahora Van a hacer La carburación Se le hace un enguague A todo el motor Y listo Entonces Quería era Como mostrarle A ustedes eso Que es lo que tienen que hacer Prevenir Y si ustedes Se dan de cuenta Que se les pasó Pues dejen la moto Y acérquense Pueda al taller Más cercano Para Que le hagan Esa clase Pues de De trabajo Ahí se le están Cambiando las bujías Vamos a darle Por acá Y ya Le estamos colocando El tapón Están colocando Ya el tapón Y miren Miren la leche Miren la leche Miren la leche Mera leche Mera leche Vean Entonces La moto No es mala Pero hay unas Esa es 2014 Esa es 2014 Hay unas Que presentan Pues Ya desde el uso Ustedes saben Que todo Tiene su Su tiempo de vida Entonces Esos retenedores Ya Ya lo cumplieron El problema De esta motocicleta Era que El refrigerante Estaba bajando Considerablemente Y el dueño Siguió andando Con la moto así Entonces Que paso Hasta que Le metió Ya todo el líquido Y pues Mire lo que paso Esto es de la bomba Y estos son Los retenedores Entonces Se le están cambiando Las bujías Se le están cambiando Todos los Los filtros Que más Este es El empaque De cilindro Miren Esto también Toca cambiarlo Entonces Es mejor prevenir Que lamentar Parcelos Ahí los dejo Ya el trabajo Prácticamente Ya se acabó Ya simplemente Le van a echar El aceite Le hacen un Un enjuague Con otro aceite La prenden La andan Un día O le hacen El enjuagado De dos días Y ya vuelven Y le echan El aceite Nuevo Que aquí está Este es El que le vamos A echar 20W 50 Y este refrigerante Yo uso El de Motul Pero aquí Van a utilizar Este Para esta motocicleta Antes de terminar El video Les recuerdo Que es lo que hay que Cambiar El filtro De aceite Las bujías Empaque de cilindro Las bujías Empaque de cilindro Todas esas cosas Toca cambiarlas Los retenedores El kit completo De la bomba Retenedores Y todo eso Para evitar problemas El termostato También toca cambiarlo Cambiar el aceite Echarle refrigerante Cambiar filtro de aire Acá está nuevo Aquí está nuevo Y listo Empaque de culata Y hacerle Una Una limpieza A esto Y listo Queda la moto Mela Eso es todo Parceros Suscríbanse Y atienden la campanita Vimos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!